y ahí yo cogí una semillita de sandía y la sembré aquí en la casa en un cubito luego la replanteé allá el solar, fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y así le fui metiendo abono y la fui mojando y mojando y mojando sin dejar que se le secara la raíz y al final la coseché vamos a cosechar la sandía ya tiene ese bujujito seco y ya está amarilla un poco abajo creo que ya es momento de cosecharla bueno la cogí buena está rojito eso va para afuera